Infiel Quien traiciona un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel ¿Y tú? ¿Cuántas veces me has clavado ese guía? Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra Con la otra en mi lugar Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Infiel Y traiciona un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira dura poco y se termina Y la vida te castiga por traidor Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella